Wow, Sonic.exe puede subir escaleras Wow, wow, wow Se teletransporto, que lo he visto Que se ha... No, wow, wow, wow Hey, hey, como están Gente de Youtube, Mr. Maren aquí Reportando un nuevo video para ustedes Hoy les traigo un top De juegos de Sonic.exe en Roblox Vamos a tratar de Jugar los juegos Tanto más populares como no tan populares Porque les voy a mostrar nuevos Y bueno, puede que se ponga un poquito Escalofriante Y ya saben Puede que haya un poco de terror Así que si no les gusta el terror Pues les recomiendo que no lo vean Pero bueno, vamos a ver Los mejores juegos de Sonic.exe Vamos en Roblox Y aquí tenemos Sonic.exe, el fangame De Sonic.exe, así se llama El nombre se los voy a dejar aquí No se preocupen Y en la descripción Van a estar todos los enlaces Y bueno, en este juego Tenemos que sobrevivir Primero vamos a seleccionar Un personaje Tenemos que sobrevivir Como cualquiera de estos tres personajes Sonic, Knuckles y Tails Y bueno, podemos comprar armas Pero lo malo es que pues tienen Que cuestan Robux Y bueno, son Robux Muy, muy, muy caros Así que la verdad es que Por eso he puesto este juego En este lugar Porque cuesta muchos Robux Tenemos un pase VIP No se como rayos se consigue Y Sonic.exe La verdad es que no se donde esta Vamos a tener que buscarlo Tenemos este mapa Es el único mapa que hay Y si te caes al agua de sangre Pues Pues Mueres No se donde este Sonic.exe Creo que esta persiguiendo jugadores La verdad es que no lo encuentro No se donde lo han dejado Donde esta Sonic.exe Sonic.exe Tiene que estar en algún lugar Por ahí Ahí está Sonic.exe He saltado como mil kilómetros Y ahí está lo que pasa Y bueno No hay mucho que hacer Puedes jugar con tus amigos A ver quien puede resistir Más tiempo en este juego Así que bueno Vamos al que sigue Aquí estamos En Sonic.exe Sonic.exe No se preocupen El link en la descripción Y bueno Este lo he puesto En un puesto más alto Que en la anterior Porque El escenario es mucho mejor Y es mucho más difícil Sobrevivir Lo malo es que no hay un Delift Ya saben Para borrar la cabeza Puedes de alguna manera Conseguir armas Que la verdad No sé exactamente cómo Pero vamos a tratar De atravesar este Este Green Killzone El mapa está excelentísimo Está muy bueno No sé si No sé si La sangre mata aquí La verdad es que No lo quiero experimentar Uff ¿Qué es eso de allá arriba? Y Sonic.exe ¿Dónde está? Woo Wow Wow ¿Qué es esto? Wow No Supersonic.exe Me ha matado Supersonic.exe Bueno La verdad es que Este juego está Bastante divertido Así que se los voy a dejar En la descripción Y vamos Al que sigue Y este que tenemos aquí Se llama Testing.exe Project Que la verdad No hay mucho que hacer Es Está hecho por Bear El creador de Sonic Freedom Universe Y bueno Lo único que Lo único que sucede aquí Es que Sonic.exe Te va a estar persiguiendo Por todo el mapa Y bueno Lo que puedes jugar aquí Es a ver ¿Quién sobrevive Más tiempo en este juego? ¿No? Wow Sonic.exe Puede subir escaleras Wow Wow Se teletransportó ¿Qué lo he visto? ¿Qué se ha...? Ah No Pero sí Este juego prácticamente Trata de Tratar de sobrevivir A Sonic.exe Todo el tiempo que pueda Así es todo Vamos Al que sigue El siguiente Sonic.exe Work in progress Bueno Este es un fangame Que intenta recrear Un poco El Pues sí El fangame De Sonic.exe Aunque la verdad No hay mucho que hacer aquí Lo único que tienes que hacer Es Seguir Seguir Y seguir Y vivir la historia de Tails Así que bueno Advierto que puede volverse Es un poco tenebroso Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué nos espera Al final de este Green Hill Zone? Uh Sonic Wow 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 Green Hill está en fuego Ahora Está incendiado Wow Me pregunto Si realmente Habrá un Jumpscare En este juego Vamos a ver Vamos a ver Oh Sonic Oh Sonic Oh No pasó nada Eso es todo ¿Al que sigue? Y bueno 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 Aquí estamos En Sonic.exe Así se llama el fangame Todos se llaman Sonic.exe No les ponen un nombre real Un nombre original Y bueno En este Fangame Estás en tu casa Estás en tu casa Con Sonic.exe Por ahí Puede ser un poco tenebroso Esto eh Sonic.exe Por ahí Y lo único que tienes Que hacer Es escapar O evitar La destrucción Si La aniquilación Total De tu vida Oh Oh ¿Qué está pasando? Sonic.exe Está ahí atorado Oh Vamos a ver Cuánto tiempo Puedes sobrevivir Tú Ahora Al que sigue Bueno Aquí estamos En Adivinen Cuál Sonic.exe Así es Sonic.exe Cuántos juegos No se llaman así Bueno Este juego Está un poco Más Más apegado Al Al Fangame Original Porque miren Podemos Aquí estamos Viendo la historia De Tails En sí No escogimos A Tails Como personaje Sino que estamos Viviendo su historia Está siendo Recreada Aquí con nosotros Mimos Mismos Y eso Ok Y eso es lo que Va a pasar contigo Si lo juegas Vas a jugar Con tu avatar Pero vas a vivir La historia De Tails En Sonic.exe Y esto se está Volviendo cada vez Miren ahí está Sonic.exe En el árbol Se está volviendo Cada vez más tétrico Cada vez más tétrico Y más tétrico Y más tétrico Ahora se ha callado Todo Se ha callado Wow Sonic.exe En 3D John Wow John I can smell you Decía Hide and seek Ahora porque nos hemos ido Hide and seek Oh no Es una misión Hide and seek Claro Si Sucede en el juego ¿No? En el fan game Y aquí que Al agua Wow Nos vamos a ahogar Nos vamos a ahogar No 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 Uh Ahora ¿Qué falta con T? Digo con Knuckles ¿Habrá alguna historia Diferente? Me caigo Ahora estamos en Chemical Plant Con Knuckles Si es bastante Diferente Muy 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 Diferente Wow Oh No me he querido Spoilear Pero sé que es muy bueno Se está haciendo más grande Found you Found you Y ahora solamente nos queda Eggman Venga Vamos Robotnik Y Ok Y este mapa no lo reconozco No lo reconozco No sé dónde estamos La velocidad es más lento Y yo me veo más oscuro Solo me se ven mis pies Oh Game over Y esto es todo Oh Está un poco gore Está un poco gore Pero bueno Vamos al siguiente Bueno El siguiente es Sonic.exe Read description Es de Bear Este juego la verdad Que se ve muy bonito Tiene un estilo Un arte muy bonito Y además de que puedes cambiar De personaje Miren Tenemos aquí a Knuckles Tenemos a Eggman Qué bonito se ve Se ve Excelente Excelente Ahora pero yo quiero ser Tails La verdad Porque me gusta Me gusta Tails A demanda historia Principalmente la lleva Tails ¿No? Principalmente trata de Tails Y Sonic Y Sonic.exe Pero no es Pero no está Sonic Oh Todo ha cambiado Todo ha cambiado Se está poniendo más Más intenso No podemos saltar No hay salto en este juego La verdad es que este es uno de los juegos Que más me ha gustado Porque El arte Está muy bonito Poligonal y todo Se ve muy bien Tiene buenas animaciones Aquí está Aquí está Tails Y aquí está Sonic.exe Y miren Me ha venido una cinemática Yo ya no estoy Yo no estoy moviendo nada Oh Aquí estamos En Sonic.exe The Disaster Sandbox La verdad es que este es un juego Muy muy bueno En el que puedes Tú ser una víctima O ser un monstruo Si le das aquí en monstruo Tenemos Sonic.exe Y nada más Pero podemos Podemos jugar como Sonic.exe Tienes que Eh Tienes que Atacar a las víctimas Miren Vamos a empezar de una vez Vamos a empezar de una vez Para hacerles la demostración Eh Es compatible Es compatible con control Al parecer Y estamos en Test Zone Aquí estamos Tenemos habilidades Creo Bueno Podemos golpear con la F Si con la F Y con la Q Nos reímos Y bueno No se cuantos jugadores hay Si hay algunos jugadores Tenemos aquí A un Sonic.exe Y nuestra misión Como jugadores normales Es encontrar Eh Víctimas Víctimas Y destruirlas Miren Aquí viene uno Wow Pero tiene invencibilidad Oh Si bueno Puedes encontrar Ítems que te pueden ayudar Pero no le va a durar Para siempre No le va a durar Para siempre Vamos 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 Ya se le va a acabar Ya se le va a acabar ¿Qué estás haciendo Tails? Oh Se ha teletransportado No sabía que podía hacer eso Y bueno Si Eso es todo Lo que el juego puede ofrecer También puedes jugar como víctima Si le damos en Reset Nos ponemos A ¿Qué tal? Si nos ponemos A Tails Ok A Tails Ahí está Venga Para acá Vamos De aquí Siendo víctima Siendo víctima Pues no podemos hacer nada Lo único que podemos hacer Es correr Wow Ese ya es un out.exe Podemos correr Y podemos obtener ítems Como lo acaba de hacer este Tails Así que bueno Pues tienes que durar todo lo que puedas Hasta que te conviertas Y conviertas a los demás Y eso es todo Así que vamos al siguiente Aquí estamos en Sonic.exe Dead Disaster Versión 0.3 En este caso Yo voy a ser el monstruo Y tengo que matar A estos 5 jugadores Que en este caso No sé si vayan a ser todos Sí 5 jugadores Ok Podemos escoger un monstruo Y solamente tenemos a Sonic Así que vamos a ponernos Sonic.exe Y bueno Nuestro objetivo Es destruirlos A todos Y ya uno se ha desaparecido Sonic.exe Solamente hay un mapa En este juego Y bueno Tenemos distintas habilidades Como destru... Como... Como... Aniquilador Eh... Tenemos el indicador Que nos puede decir Donde están nuestros enemigos Podemos correr aquí Miren aquí tenemos a uno Que no nos ha visto Y lo vamos a atrapar Y le damos Le damos Y ya está Ahora que ha caído Va a llamar a sus amigos Y sus amigos pueden venir a rescatarlo Tenemos la Q Para hacer nuestra risa Y tenemos invencibilidad Con la E Podemos hacernos invisibles Pero bueno Hay que esperar Hay que esperar No Nope Nope Ey no Es que los pueden revivir Así como lo han hecho Los pueden revivir No importa Bueno Invisibilidad Ella ya no sabe Que estamos atrás de ella Boom Aparecimos Y ya está Tenemos a Amy Y así es como tienes que terminar A todos Los enemigos Que tienes Y si eres un superviviente Pues tienes que huir Hasta que la cuenta Se acabe Pero bueno Que buena manera Ahora si Vamos al siguiente Y aquí tenemos Sonic.s Nightmare Series RP Bueno Ya dejamos el terror atrás En este juego Tenemos muchísimos mapas En los que podemos jugar Tenemos todos los que aparecen aquí Tenemos Sliding Sewer Skill Green Hill Hide You can't run Robot Next Bla 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 Tenemos un montón Pero también tenemos personajes Y la mayoría De los personajes aquí Son estilo pixeleado Como pueden ver ahí Tenemos Todos estos personajes Que están acá De Sonic.s La verdad Son muchísimos Son bastantes Voy a poner A ver Voy a utilizar ¿Cuál utilizaré? ¿Cuál utilizaré? Este Este Venga Y tenemos bastantes habilidades diferentes Podemos Desaparecernos Neutral Ouch Ouch Aquí está La animación de Ouch ¿Te veis? Sin ojos Y Appear Y tenemos bastantes habilidades Podemos cambiarnos el nombre de roleplay Lo malo es que Pues no tiene Animaciones de Movimiento Ni nada Por el estilo Pero aún así Se ve muy bonito La verdad Y lo pongo Como uno de los mejores Porque Porque puedes hacer mucho roleplay Muchísimo roleplay Miren Vamos a recorrer todo esto Y aquí Estamos En el mapa De Sonic.exe Está súper Súper genial Y puedes hacer todo el roleplay Que quieras Con tus amigos Aquí Puedes divertirte Como quieras Así que Bueno Gente de YouTube Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado el video De ser así Por favor Denle like Compártanlo Y suscríbanse Espero que hayan encontrado Nuevos juegos Que puedan jugar En este Halloween Y que les haya divertido Y ahora sí Nos vemos Hasta la próxima Chao Chau 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 Gracias por ver el video.